Cuando estamos y yo, oh, 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 mira qué rico, eh, 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 eh Hola Lucero, buenas tardes. Mirad, os voy a hacer lo prometido de deuda. Os voy a enseñar mi piso. Mirad, este es el bloque, no. Las puertas de mis vecinos. Ahora entramos a mi casa. Mirad, mi puerta. Y vamos a verlo primero el vestidor. Mirad, esta es mi puerta de corredera. Me pongo de largo para que veáis. Esta pone ahí el vestidor de Ana. ¿Veis? Es mi vestidor. Bueno, pues vamos a verlo. Abrimos. Del todo. Mirad lo que tengo aquí. Esto es un ventilador. Le vamos a dar. Que tiene luz. ¿Veis? Cómo se mueve. Es un ventilador. Muy chulo. Se mueven también. Este para allá. El verde si quiero lo traigo para acá. Haciendo figura, ¿veis? Aquel lo llevo para allá. Bueno, pues. Lo vamos a dejar porque todavía hace calor aquí, Castilla-La Mancha. Hace un calor por lo menos 30 grados. Mirad, tengo a mi Marilyn Monroe, que también me gusta mucho. Mi reloj. No le echéis mucha cuenta porque tengo que ponerle pila. ¿Veis? Tengo aquí lo más normalito que cojo. Mis relojes. Mi espejo. Esa soy yo. Una mariposa muy hermosa. Dios, y siempre que sí que sí mañana y no les enseño el vestidor nunca. Mirad, tengo aquí el paraguero. Pero le he metido solo los paraguas de momentos pequeñitos porque como he puesto todo el papel, el que vais a ver en los pasillos, me da pena de que los mangos de los paraguas me los devoren. Entonces, mirad, están. Son mis corbatas. Yo he usado corbata de mujer porque me encantaban las corbatas. Hace mucho que he dejado de ponérmelas. Pero si queréis alguna vez, os la enseño. Bueno, son de piel, amarilla. Me la hicieron una sastra. A mi gusto. Mirad, luego tengo aquí más fotos, más cuadritos de la Marilyn Monroe. Tengo aquí a la entrada. Y aquí el espejo y aquí. Bueno, pues por eso están los paraguas, como os decía ahí. Luego tengo mis gorritos. Porque yo uso gorritos, pamelas. A mí me encantan los gorritos. Mi colección de gafas que os enseñé. Ahí detrás hay majafas. Lo que pasa es que está oscuro y no se ve muy bien. Luego tengo mis zapatos. Tengo muchos guardados, pero aquí por lo que me cogieron. ¿Veis? Tengo mis zapatos, mi papelera, mi banquetita. Un armario bien hermoso para meter de todo. ¿Veis? Hasta arriba. Luego tengo aquí para meter cositas. Esa es la parte de arriba. ¿Veis? Este es el techo. Esta es la parte de los bolsitos que tengo. Que os enseñé en un vídeo. Ir a verlos. Quienes no lo hayáis visto. Si por casualidad me veis por primera vez, suscribiros a mi canal, Caramelo28. Seréis bien recibidos. Seremos una gran familia. Llamamos para arriba. Y más luceros que quiero yo. ¿Veis? Tengo mis cositas aquí. Mis camisetitas. Mis fulares. Aquí tengo cajas con fulares también. Muy bonitos. De entretiempo, de invierno. Pañuelitos. Mis ropitas. Esto que os enseñé de los collares, que lo tengo aquí colgado. Pero de todas maneras, tengo aquí abajo, aquí abajo otros dos. Porque no quería yo meterle mucho peso a esto. Que pesa mucho. ¿Veis? Y aquí tengo yo, pues, ya mismo que hay que guardar lo de veranito. Mirad, aquí en estas bandejitas tengo yo un montón de cositas de verano. Que si quiero echarle mano, lo tengo a mano. Estas bandejitas vienen muy bien, porque las tienes aquí guardaditos, dobladitos. Detrás hay otra fila de cinco. Porque es hondo. El armario por ahí es hondo. Luego tengo mis dos cajones, para mis cositas. Esto se saca. Tengo muchos fulares. Pero tengo más guardados. No sé dónde meterlos. Y eso que tengo vestido. Bueno, pues, vamos para adelante. Como habéis visto, esa es la puerta ya cerrada de la calle. Este es el pasillo. Voy a ir apagando esto, porque aquí no hay nadie para que le dé el aire. ¿Veis? Luego tengo mi jarroncito detrás de la puerta. Eso que veis ahí, es que ayer domingo, mi marido, acabó por fin. Que sí, que sí, mañana. Y la verdad es que el pobre lo tengo metido en camisa de once varas. Siempre estoy pidiéndole que me haga algo. Y claro, quedaba este... Esto es una ventanita del pasillo. Me quedaba ese radiador negro que veis ahí, de pintar. Porque era color crema. Y ahora ya no me gustaba. Y quise que me lo pintara negro. ¿Veis? Aquí tengo a la entrada, al lado del vestidor, tengo mis muñequitas, mi colección de Barbies. Aquí tengo unas cuantas. ¿Veis? Esta es la entrada. Esto es una alfombra. Es una alfombra que se mueve, que no es que esté pintada ni nada. Bueno, pues vamos a seguir. Mirad los cuadritos. Quise poner este papel aquí. En esta parte, para que no fuera todo muy cargado del mismo color. Del mismo color sí, porque son blanco y negro. Este trocito, que son de las habitaciones de mis hijos, ahora las veréis, de ese color. Luego este a rayas. Mirad este cuadro. Es de arriba a abajo. Bueno, de arriba a abajo, pero no hasta abajo. ¿Veis? Este es el que me ha pintado mi marido, porque el tubo y todo estaba de color crema y no me gustaba. No pegaba. Me lo pintó ayer, por eso está esto aquí. ¿Veis? Corazones. Pues nada, estoy que sí que sí mañana y hasta que no acabara. Bueno, pues vamos ahora a entrar. Este es mi cuadrito. Es muy bonito. Es un tríptico. De los que se separan. Pero este viaje me lo ha querido poner mi marido. Yo los tenía separados que me gustaban, pero los hemos puesto juntos. Luego en la otra pared tengo el otro tríptico de otros tres. Bueno, vamos a entrar a la habitación de mi mayor, de mi hijo mayor. Mirad, tiene su tele, su sillóncito, su armario, su mesita, el ventilador de techo. En carne y si ves mi vídeo, Mira, me parece que una vez te comenté que tenía el estor y el edredón de tu hijo igual que el del mío. Míralo, igual, igual que tu edredón. Mira. Este es el cuadro que os digo, el segundo cuadro. Este es el cuadro que os digo, el segundo cuadro. Ahora vamos a pasar a la habitación de mi pequeño, del de 18 años. También tiene dos camitas, con sus colchones viscolásticos. Quise poner el radiador haciendo juego con el techo amarillito. Y esto es lo que yo, en un vídeo, subí, que estaba mi marido haciéndome. ¿Veis cómo ha quedado? Ya ha terminado. Pues muy chulo. El cuadro de mi Kevin. Estas son las paredes. La lamparita de bicicleta. ¿Veis? Muy chulo. Ahí tengo donde juegan los hijos de los mellicitos de mi sobrina. Cuando vienen, juegan ahí. Está ahí la ventana. Queda un hotel. Este bloque tiene cuatro vatios de luces. Yo doy a dos. Esta es otra camita. Otro, de mi otro hijo. Está casado, Michael. Y estas son las paredes, los cuadritos que tengo. Luego está aquí su escritorio. Bueno, pues vamos a seguir. Luceros. El otro pasillo. Mirad. En un tag que hice, hubo una pregunta que me decía ¿Cuál es la fotografía que más te ha gustado de las que te has hecho en tu vida? Y os comenté. Anda, es que no la tengo aquí, tal y cual. Bueno, pues es esta. Aquí tenía yo 26 años. Fue una vez un fotógrafo por mi casa, por donde vivía antes. Este es mi otro piso. Yo vivía en un primero, ahora estoy en un quinto. Y me dijo ¿Quieres que te, quiere usted señora que le haga mire? Y llevaba los cuadros en la mano más bonitos. Me quedé prenda. Y digo, no, digo, porque no tengo ninguna foto para que me saque usted pintada, que me guste a mí. Dice, pues estoy viendo ahí enfrente una. Y me la había hecho un tal parrilla que tenemos aquí en Puerto Llano, que es la mejor foto para mí. Y digo, bueno, y se lo llevo. Y como a los diez días o así me la llevo, y digo, madre mía, qué artista. Luego ya lo marqué yo, claro. Mirad, aquí tenía 26 años. Qué pena. Un pelazo, un cutis, y estaba yo de lujo. Tan maja. ¿Veis? Bueno, pues vamos a seguir. Donde está este cuadro, todo este pasillo, es de madera, con sus cuadritos puestos. Ya os he enseñado esto, que hace rinconera. Bueno, y esos son los que os he enseñado antes. Pues ahora vamos a hacer, es que hace el E, el piso. Ahora vamos por el pasillo largo. Mirad, este es otro papel que hemos puesto, que está al realce. Es muy bonito, se ve gris y negro. ¿Veis? De arriba a abajo. Ahí va el papel de arriba a abajo. Estos cuadritos los hice yo. Compré papel de fotografía, compré los marcos yo, por internet, que me salieron muy económicos. Cada uno de un color, pero había un señor que los vendía y los compré hace mucho. Entonces yo con ese papel de fotografía que tiene brillito en mi impresora, pues las fotos que me gustaban las sacaba. Luego tengo en todo este de madera, tengo este cuadro, aquel que se ve allí. Ahora lo haremos más cerca. Bueno, pues seguimos con lo del pasillo. Aquí, al ladito de, cuando hace L, esa es la habitación que hemos visto de mis chicos, pues cuando hace L tenemos la cocina. Bueno, la cocina, pues es un color que me gustaba mucho y tenía yo esa idea. Mirad, voy a empezar desde aquí a darle vuelta para que la veáis bien. De arriba a abajo. ¿Veis? Mi marido, como es cerrajero, cristalero, soldador y todo, me hizo... Digo, voy a comprarme... Digo, niño, voy a comprarme una mesa. Y digo, aquí abajo los muebles, que tenemos un par de tiendas de muebles. Y dice, pues mira, cómprate la silla, ¿cómo quieres la mesa? Y digo, pues bueno, mejor que las que venden, me la hizo. Porque las que venden enseguida se derringan. Y me hizo esta mesa de hierro, me la pintó como la cocina, como yo quería. Y me puso mi cristal, como es cristalero también. Y mirad qué mesa me hizo, me ahorré un huevo. Y parte del otro. Solo compré las sillas. Bueno, pues vamos a seguir. Esto ya lo habréis visto, que tengo estos cuadritos. ¿Veis? Ahí está el arcón. Tengo mi lavadora. Lógicamente, como todas. Un armario. Tengo dos ventanas. Esa y esa. Entre media tengo esto. Mi peso, mi amasadora, mi cafetera, mi licuadora, de todo esto. Lava vajilla. Otro mueble. Ahí, yo quisiera enseñaroslo bien, luceros, que lo vierais todos bien. Espero estar haciéndolo bien, que queda mucho todavía de enseñaros. Mirad, tengo aquí los cajones y tengo el horno, el microondas. Y ahora vamos a quitar esto así, la puerta. Y veis, tengo mi nevera. La nevera, que es nevera de arriba a abajo. Lo digo porque muchas veces habláis de la nevera. Sobre todo tú, Marc, cariño. Marc, te has comprado una nevera. Mira, esto no tiene congelador. Esto es todo, 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 todo. La he abierto, nevera. Todo, todo, todo. Con dos cajones, para la fruta, para la verdura. Pero no tiene congelador. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis que cuando vamos a comprar, se llenan enseguida. Por mucho que te gastes, que la llenas, que siempre la tienes llena. Y no tiene sitio donde poner. Así es que digo, pues mira, yo como tengo una, como le dije a mis hijos y a mi marido. Me voy a comprar una nevera que no tenga congeladores, porque así me cabe más todo. Bueno, los ceros. Mira, también el techo es así, en rojo y amarillo. ¡Viva España! Lo digo porque como es rojo y amarillo, no lo pensé por eso. Simplemente porque me gustaba la combinación, cómo combinaba. Bueno, vamos a salir. Entonces seguimos. Mirad este cuadro. Este cuadro tiene una historia. Este cuadro... Mientras cantaba en Torremolinos, en un restaurante, que estábamos en la terraza, después de cenar de un bufé, salimos a la terraza. Y en Torremolinos... No, perdonadme, fue en Gandía, en Gandía. Es mientras el señor, que se llamaba Michael, pintaba el cuadro, cantaba la canción A mi manera... Pero es que nos extrañó, a mi marido y a mí, no lo habíamos visto nunca, que fue empezar el cuadro, empezar la canción, acabar la canción y acabar el cuadro. Bueno, fue un lujo ver aquello. Luego yo lo marqué. Me costó mucho el marcarlo porque es muy bonito el marco, mirad. Pero el señor, os voy a decir la verdad, pues... La persona que... Nos estábamos a tomar algo, ¿no? Y nos daban una papeleta. Pues nada, nos tocó. Llevábamos la papeleta del cuadro que estaba pintando ese señor en ese momento. Pero luego, como tenía varios, elegimos el que nos dio a elegir el que quisiéramos nosotros. Y este no fue precisamente el que pintó cuando la canción... Pero bueno, la verdad es que cantaba una canción y acababa la canción cuando acababa de pintar el cuadro. Y mirad, a mí me gustó este y yo elegí este. Bueno, vamos a seguir. Este pasillo ya lo he enseñado que tenía esto. Bueno, vamos al baño. Este es uno de los baños. Este lo tengo en blanco y así como verdoso. ¿Veis el techo? Tiene su mampara. Vamos a pasar dentro. Porque este es que no es muy grande. Mi marido tiene aquí su toallita. Los otros, mis hijos, las tienen guardaditas. Cada uno aquí sus cosas. ¿Veis? Y aquí está, este es el radiador. Ahí que se desenfoca. Y aquí al lado del baño, pues tiene su tacita. ¿Veis? Ay, espero estar grabando la primera vez que grabo en mi casita. Bueno, pues luego, seguidamente, seguimos un poquito el pasillo. Mirad estos cuadros, como he dicho. Este es otro que lo hice yo. Y este es otro que lo hice yo. Bueno, pues nos vamos a quedar en mi baño. Yo es que le digo mi baño porque aquí solo entro. Bueno, a ver, pobrecitos. Entran cuando está ocupado el otro. Pero este es el que... Para los invitados. Mirad, nos vamos a ir acercando a la taza. A ver si no me deja fea. Mirad, qué cosa más curiosa. Mirad, cuando una persona se acerca a la taza, esto cambia de color. Lo que pasa es que no sé si está así un sorda. A ver. Se pone verde, rojo, amarillo, de todos los colores. Mirad, este es el baño que yo uso con mi... Vamos a abrir la mampara. Estas pegatinas se las puse yo porque esto es el dibujo que tiene. Pero las pegatinas estas son las que le puse yo, que me vinieron de Aliexpress, no me acuerdo, o de la Whist. Y le puse ahí, aquí. Aquí también le puse el estraque cerrado. Mira, 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 mira la cachonda de la... Ahora se ha ido. Pero cuando te mueves se pone de colores. Bueno, pues estoy volviendo para que se... No sé, que es muy raro. Bueno, vamos a seguir. Aquí tengo el radiador. Tengo esta muñequita. Mira, este qué bien va a venir. No lo he quitado del año pasado que la he comprado, no lo he quitado. Digo, mira qué bien va a venir ya para la Navidad. Luego tengo cositas de que, a ver, yo cuando me voy a un hotel, pues... Yo me llevo mis geles y mis cosas que uso, mi shampoo, y pues me traigo de recuerdo mis cositas. Mirad. Le he quitado la alfombrita, estas que se ponen de goma, porque son recogen mierdas. Y esto, mirad. Estos son pegas. Aquí no hay... No se mueve, esto no se mueve. Esto está de por vida si quieres, o hasta que se devore y pongas otro. Esta es mi ducha. Mirad, mi esponjita y mis cositas. Pero quiero enseñaros esto. Le voy a dar al agua, eh. Mirad. Cambia de color. La dulce. Cambia de color. Me encantan estas chorradas. Vamos a apagar. Este grifo, esta grifería, yo no tengo que tocarle nunca. Siempre está a la temperatura que yo quiero. Le haces así, ¿no? En principio se lo hice la primera vez que la compramos. Puesto 260 euros cada una. En el otro baño y otro. Otra grifería de esta. Entonces tú tienes tu medida, ¿no? Que esto está tocado porque cuando limpio lo muevo. Esto tiene a lo mejor, dice, a 25 grados o a 23. Y no tienes nunca que graduar el agua. Simplemente le das y te sale a la temperatura que tu cuerpo necesita siempre. No hay que estar tocándole. Bueno, luego tengo esto. Ay, no os he enseñado esto. El armarito donde tengo mi jarroncito, mis colonias y toda mía. Un armario de arriba a abajo. ¿Veis? Luego está esto que es mi mueblecito que se desenfoca ya. Mirad. Luego tengo el videl. ¿Sabéis qué pasa? Que no me gustan yo los trastos, no me gustan. Me gusta tener la casa recogidita. Pero esto, esto me ha venido de lujo. Verá lo que pasó. Resulta que mi sobrina tuvo mellizos. Y como tenía un bar, pues cuando tenía que ir a algún sitio, su madre, o sea, mi cuñada y mi hermano, pues a lo mejor yo me traía uno de los niños y me volvía yo loca. Ay, qué bien, tan chiquitillos. Me encantan los bebés. Y de más grande porque me tienen loca. Y yo compré esta pues para bañarlos. Y mirad por dónde ya no caben. Porque ya son tres años y medio lo que tienen y ya no caben. Pero si vieras lo bien que me viene cuando tengo que echar así con un percarbonato, o con lejía o algo, o para atender, llevármelos allí a la habitación que tengo en dos sitios cuerdas, en los dos patios de luces. Me viene de lujo. Digo, va, qué bien me ha venido. Ya no caben mis niños, hay, pero me ha venido muy bien. Mirad, tengo luego aquí esto. Espero que lo estéis viendo bien. Esto me ha dejado feo, ¿eh? Porque esto, a ver si es al apagar la luz. Ah, mi grifo. Mi grifo, a ver. Sí, cuando se apaga la luz, capta la gente. No hace falta que encienda la luz. Veréis. A ver si se pone de más colores. Es rojo. Cámbiate. Mirad, ya va cambiando. Se pone verde, pero es igual. Otra vez también me dejó. Se pone verde, lila, amarillo, de todos los colores. Blanco, es muy chulo. Mira, la viernes de noche. Bueno, pues también el grifo es una chulada. Porque también sale rojo. Se ve lo que hacen de la luz. Se ve rojo así, ¿no? No se casca, pero así, sí. Esta mariposita también tenía luz. Ay, ay. Quería, quería, pero no. También tiene luz. Bueno, pues este es el otro baño, aunque nos estamos alargando mucho. Vale, salimos del baño y seguimos viendo el piso. Este ya os lo he enseñado. Mirad, aquí tengo este cuadro. Bueno, tengo también otra. Aquí la escayola, lo de madera. Que entramos al primer salón. Este es el cuadro. El cuadrito que tengo aquí. Tengo esto aquí. Con el mueble al lado. ¿Veis? Este es el primer salón. Me iré poniendo así para que vayáis viendo. Este es el mueble. Tengo muchos libros. Esta es mi sobrina, la que se casó, que tiene los mellizos. Mi niño cuando hizo la comunión, el pequeño. Tengo muchos, muchos libros que fui juntando desde el círculo de lectores y de todo. Mirad, tengo libros de la vida de Ciudad Real. Porque yo, claro, soy castellana manchega. Mi mueblecito es este. Esto lo tengo yo, pues, no sé cómo deciros. La colección tan grande que tengo de... De perfumes. Los zapatitos que ya enseñé en un vídeo. Las soperitas que también enseñé. Esto no lo he enseñado, pero esto tiene... Los años que esto tiene. ¡Madre mía! Y lo tengo aquí en mi vitrina como oro en paño. ¿Veis? Esta es... Este es el salón. Bueno, hay una terracita con una plantita, con una mesa que me hizo mi marido. Bueno, voy a hacer así nada más. No está mal. No muy grande la terracita. ¿Veis? Lo que pasa es que tengo que... Está entrando solo. Esta es la tele. Que mi marido se sienta. Mirad, esta tiene su historia. Esta es una novia. Se llama Sandra. Mirad qué cosa más bonita. Me costó 200 euros. Pero esto no es lo que estáis viendo. Mirad qué cosa. Tiene debajo... Porque la tengo metida ahí en un... Para que esté de pie en un jarrón. Tiene debajo un velo que le mide 80 centímetros. El velo puesto aquí, en su moño atrás, cogido. Mirad qué pedrería. Esto es otra historia, hija. Hijitos, mirad. Qué cosa más bonita. Lleva un lazo. Lleva un tatuaje en el culito. Lleva una liga. Lleva los zapatos de cerámica. Ya os la enseñaré si queréis. Bueno, pues esto. Este es el salón. Como yo le llamo, salón de mi esposito. De mi marido. Con su sillón, su relaz. Mirad. La mesa de centro. Los dos sillones. Y ahora ya que estamos aquí, mirad este cuadro. Ahora vamos a ir a pasar. Y el otro cuadro. Me retiro para que veáis bien lo que es el salón. ¿Veis? Todo esto era el pasillo, pues el salón. Y ahora vamos a pasar, que os voy a enseñar. Esto es un trocito aquí que hay. Muy chulo. También tengo mis barbís. Porque tengo más vitrinas. ¿Veis? Entonces esto es un trocito que separa la habitación esta de matrimonio. Esta es mi habitación de matrimonio. A ver. Mirad. Mi coqueta. Ahí atrás está el de la cortina rosa, el radiador. Las dos mesitas. Mi armario. Ahí mirad mis cuadros. Ahí no se va a ver bien con la... Pero me arrimo. Mirad mis cuadros. Qué cosa. No hace nada que los tengo labrados. Esto está al realce. Está al realce. Y el otro que está allí. Bueno. Y este es el armario de corredera. En color crema y gris. Mi alcoba. Voy retirándome. Bueno, esta es la coqueta. Esta es la cortina. Que la tengo en rosita. La cofia. Luego tengo esto. Que es mi coquetita. Muy grande. Por aquí por la pared de este cuadro. Y ya la puerta, claro. ¿Veis? Voy desde largo. Que veáis la habitación. Quería yo enseñaros lo, hombre. Que me lo decía. Y que os gustaba mi cocina. Digo, pues le tengo que enseñar todo. La alcoba. Se ve así de lado. A ver. Si no tengo sitio para ponerme. Bueno, luego esto. Es lo que salimos. Tengo esta miajita de. Que os he enseñado en la otra vitrina. De mis Barbies. Otro día os voy a enseñar las Barbies. Las que más me. Me llamen la atención. Bueno, a mí me llaman todas. Porque son mías y por eso las tengo. Porque me encantan todas. Mirad, tengo aquí un jarroncito. Con un cuadrito. Este es mi hijito. El mediano. Mi maikelito. Y mi nuera. Guapísimo. Porque son más majos. Luego tengo aquí que fue la boda. Precisamente fui yo la madrina. Cuando estaba de rubia. Ese es mi hermano el mayor. Y nada. Que tengo aquí esto de. Como una rinconerita. Bueno, no rinconerita. Pero bueno. Tengo aquí esto. Y ahora por fin pasamos donde yo suelo grabar a mi salón. Mirar desde aquí al salón. Como se ve. Tengo los foquitos de arriba. Pintados en azul y rosa. Chicle. No sé cómo se apreciará luego el vídeo. Las funditas de las sillas que son blancas las tengo lila. Mirad. Ese es el armario. Ahora os lo enseño de frente. Para que veáis que donde grabo. Esta es la mesa. De cuando viene alguien. Normalmente comemos y cenamos en la cocina. Pero cuando viene alguien. Pues retiro mi mesa de allí. Mirad. Tengo más Barbie High. Tengo a Charlotte. Allí. En el medio. Charlotte. En la mesita. Vamos así por partes. Mi mesa. ¿Dónde me siento? Yo me siento en esa silla. Y de ahí me veis. Luego si hago así. Tengo muchos libros. Muchos. Mirad estos. De Stephen King. Son preciosos. Estos libros. Me los he leído. La brujita en las casas. Que no falta ni una. Que ahora ya mismo viene. Lo de los décimos de la lotería de Navidad. Y nos tiene que tocar. Compraros una brujita. Luceros. Mira de libros. Tengo muchos, muchos libros. Lo que pasa es que claro. Esto está aquí. Pero es que está aquí esto. Pero mirad. Está abajo libros. Pero no solo esto. Si no. Bueno veis. Ahí es donde yo. Grabo. Ahí tengo unos poquitos más. Pero es que aquí. Está la puerta. Mirad. Ahí tenía yo. Treinta y. Sí. Treinta y seis años tenía yo. Mirad. Este es el de enfrente del mueble. También tengo más muñecas. Arriba. Más Barbies. Más libros de novela, de aventura, de amor. La colección de Mortadelo y Filemón. La colección de Mortadelo y Filemón. Dios mío. Me los he leído todos. Y mis hijos también. Mis hijos también se los han leído. Ya están repetidos. Más libros. Y luego ya tengo estos. Estos cuadros también como los otros os he dicho. Los he hecho yo. Mi sofá. Entre media del mueble. Estos cuadros los he hecho yo. Como os he dicho. Compré todos los cuadritos estos. Y yo los saqué. Con las. Estas hojas que venden de. Para que imprimas tú lo que quieras de internet. Pero son ya de brillo. Es caro el paquete. Porque no son folios. Luego tengo aquí. A la mi virgen de Guadalupe. Que le tengo mucha fe. Mi virgen de aquí de Castilla-La Mancha. Puerto ya no es. La virgen de Gracia. Bueno, está la Asunción. Hay muchas virgenes. Pero esta es la virgen de Guadalupe. Es que precisamente estuve el domingo. No, estuvimos el sábado. El sábado. Estuvimos allí. Que yo siempre. Esa es mi mamá. Le llevo un. Un ramo todos los años. A la virgen de Guadalupe. Nos pilla 200 kilómetros. O por ahí. Mejor hago mucho las curvas. Pero por lo demás. Voy muy contenta. Y vengo más contenta todavía. De haber cumplido. Le llevo un ramito. Esto que tengo aquí detrás de este sillón. Es que son unas bolsitas. Que tengo que llevar a Cáritas. Porque son ropas que ya no necesitamos. Están nuevas. Y se las quiero llevar a Cáritas. Por razones. Como os decía. Que eso era para Cáritas. Y tal. Y se me ha cortado. Ya vamos a acabar. Porque si se me corta ya. Mirad. Ahí me siento. Y ahí es donde está. Todo lo que os he enseñado otras veces. Que es mi tele. En este salón mío. Mis muñequitas. Que aquí tengo más. Tengo aquí una colección. Que también enseñé. Y estos pues son. Pues donde yo. Tengo mis. Os he enseñado una cosita. Mañana pasado en un vídeo. Que os suba. Os enseño algo. Esta no me va a llevar intro. Solo os lo voy a subir. En cuanto acabe. Es que se me ha cortado. Lucero. Yo no sé. Están enseñándolo. Lo del. Que voy a llevar esas bolsas. Detrás del. Del relax. Que tengo. Las voy a llevar a Cáritas. Y bueno. Que me despido. Corazones. Esto es mío. Ya lo sabéis. Que es de mis pinturas. De pintarme yo. Aquí tengo mis brochitas. Y todo. Que ya os enseñé un día. Hola Gloria. Del canal Magalimón. Estoy disfrutando mucho. Mi trípode. Mirar. ¿Veis? Donde tengo mis pintas. Labios. Mi maquillaje. Y todo. Bueno. Que me despido. Me despido. Amores míos. Que como se me corte esto. Me da algo. Venga. Luego junto el otro con este. Y ya está. Besitos. Que os quiero un montón. Y eso sé que lo sabéis. Chao.